El que tiene el mejor tiempo que yo, que está arriba, dio cuatro vueltas, de guía a uno atraso. Claro, lo hizo bien porque lo que hizo fue, rodar con más combustible y ir llevando de vuelta en vuelta el carro a temperatura en los humanos. Pero yo no lo quiero hacer así, yo lo quiero hacer con goma sanadora, que es más fuerte, que yo lo quiero decir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.